Ya listo, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase. A ver, voy a proyectar la pantalla ahora sí. Listo. Como les estaba diciendo, chicos, el descubrimiento del átomo se va dando de forma gradual. No es que se conoce de un momento a otro y llega a conocerse todo lo que hoy sabemos acerca del átomo. El átomo se fue conociendo. Por ejemplo, en el año 430 a.C., por primera vez se menciona el término átomo. Por primera vez se menciona, se dice que existe algo que se llama átomo. Recuerda que átomo significa sin división. O sea, quiere decir que es la parte mínima en la que se puede dividir la materia. O sea, la parte más pequeña es el átomo. ¿Ok? Ahora, por primera vez se incorpora el término átomo por Leucipo y Demócrito. ¿Ok? Leucipo y Demócrito son los que por primera vez se incorporan el término átomo. ¿Ok? Pero ahí no quedó la cosa, ¿no? Se fue investigando más, se fue haciendo mayores descubrimientos. Y mírame, del año 430 al año 1804, ¿ya? En el año 430 a.C., ojo, ¿ah? Al año 1804, por fin tenemos un concepto de átomo. ¿Quién brinda ese concepto de átomo? Dalton. ¿Ok? Dalton nos da el concepto de átomo que hoy en día conocemos. ¿Qué significa sin división? Quiere decir la parte más pequeña en la que se puede dividir la materia. Luego pasamos al descubrimiento del electrón. ¿Ok? Pasamos al descubrimiento del electrón en el año 1898, por Thomson. ¿Ok? Thomson descubre el electrón. Luego se descubre el protón en el año 1909, por Rutherford. Y finalmente se descubre el neutrón. ¿Ok? El neutrón. En 1932, por Chadwick. Listo. De esta información que te estoy brindando, no tanto te interesan los años. ¿Ok? Lo que sí te van a preguntar es, ¿quién descubrió el electrón? Thomson. ¿Quién descubrió el protón? Rutherford. ¿Quién descubrió el neutrón? Chadwick. ¿Ok? Eso nos pueden preguntar. Ahora, otra cosa que nos pueden preguntar es, ¿qué nucleón? Las partículas electrón, protón y neutrón son llamados los nucleones. ¿Qué nucleón se descubrió primero? ¿Ok? ¿Qué partícula se descubrió primero? Si primero se descubrió el electrón, el protón o el neutrón. Entonces, eso también nos pueden preguntar en un examen. ¿Ok? Entonces, chicos, hasta el momento lo que vamos viendo es que el átomo se fue descubriendo de forma gradual. No fue de un momento a otro. Y se hicieron descubrimientos cada cierto tiempo de años. Ahora, ¿qué más vamos a ver del átomo? Esto es el concepto actual del átomo. ¿Ok? Es la porción de materia más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. Es decir, de la materia que provenga el átomo, por muy pequeño que sea el átomo, porque en sí la definición ya te dice que es la partícula ya sin división, o sea que no se puede dividir más. ¿Ok? Sigue teniendo las mismas características del elemento que viene. ¿Ya? Sigue teniendo las mismas características de la materia que viene. ¿Ok? Ahora, chicos, el átomo tiene dos partes. ¿Ya? Tenemos la parte extranuclear o la nube electrónica y tenemos la parte del núcleo atómico. Se compone de dos partes, ¿no? El núcleo y la nube electrónica. El núcleo, obviamente, es lo que vemos en el centro y la nube electrónica es todo lo que bordea al núcleo. ¿Ok? Solamente tenemos dos partes, zona extranuclear o nube electrónica y el núcleo atómico. Ahora, ¿qué podemos hablar de estas dos partes? Chicos, en la zona extranuclear o nube electrónica se encuentran los electrones. En esta parte se encuentran los electrones, en la nube electrónica. Profesor, ¿quiere decir que en el núcleo yo no voy a encontrar electrones? No. En el núcleo no encontramos electrones. Los electrones encontramos en la zona extranuclear o nube electrónica. ¿Ok? Luego, también, dentro del núcleo, del núcleo atómico, se encuentran los protones y los neutrones. ¿Estamos bien? A ver. En la zona extranuclear o nube electrónica encontramos los electrones. ¿Ok? Encontramos los electrones. En el núcleo encontramos protones y neutrones. Nuevamente, en la zona extranuclear encontramos electrones. Y en el núcleo están los protones y neutrones. Ahora, muchachos, acá vamos a agregar algo más. Mira, primero vamos a analizar las partículas. Mira, en la nube electrónica o zona extranuclear se encuentran los electrones. ¿Correcto? Eso nosotros sabemos, se encuentran los electrones. Ahora, ¿qué carga tienen los electrones? Los electrones tienen carga negativa. ¿Ok? Los electrones tienen carga negativa. Ahora, chicos, los electrones tienen carga negativa. Por ende, podemos decir nosotros que la nube electrónica, ¿qué tipo de carga tendrá? ¿Qué tipo de carga tendrá? Vamos, chicos, ¿qué tipo de carga tendrá la nube electrónica? Pues tendrá la carga negativa. Profe, ¿por qué? Porque los electrones se encuentran solamente en la nube electrónica. Y si los electrones son negativos, ¿qué carga va a tener la nube electrónica? Pues la nube electrónica va a tener la carga negativa. ¿Ok? Ahora, chicos, en el núcleo atómico encontramos protones. Los protones tienen carga positiva. ¿Ok? Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Nuevamente, protones carga positiva y neutrones no tienen carga. Chicos, si los protones tienen positivo y los neutrones no tienen carga, pero los protones son positivos y se encuentran en el núcleo, podemos decir que el núcleo, ¿qué carga va a tener? ¿Vamos? ¿Qué carga va a tener el núcleo? Bueno, pues el núcleo se va a decir que va a tener la carga, ¿ya? Se va a decir que el núcleo va a tener la carga positiva. ¿Ya? Carga positiva es la que va a tener el núcleo. ¿Ok? Esa es la forma de ir analizando el átomo. Comprende dos partes, la nube electrónica, el núcleo atómico. En la nube electrónica encontramos los electrones. ¿Qué carga tienen los electrones? Carga negativa. En el núcleo atómico encontramos los protones. ¿Qué carga tienen los protones? No es positivo. Y también encontramos los neutrones. Perfecto. Ok. Vamos a continuar entonces por acá. Ya sabemos las partes del átomo, ¿no? Y acá está un resumen de lo que vamos viendo, ¿no? Acerca del átomo. Sabemos que el átomo está comprendido en dos partes, zona extranuclear y núcleo atómico. En la zona extranuclear encontramos los electrones. En el núcleo atómico encontramos los protones y los neutrones. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ahora, chicos, acá, la parte importante también. Es una parte muy importante. La notación atómica. ¿Ok? Notación atómica. Hasta ahí, chicos. A ver, ¿me confirman, por favor, todo bien? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? A ver. Díganme, chicos, si todo está ok. Vamos, muchachos. Confirmen, por favor, si todo está bien hasta el momento. ¿Se está entendiendo todo lo que estamos explicando? Disculpa, profesor. ¿Puedo volver a repetir? ¿Qué parte? ¿Todo? La última parte, profesor. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chicos. Presten atención. Concentrado. Ya. Vamos a hablar nuevamente de las partes del átomo. ¿Ok? Chicos, el átomo está compuesto por dos partes. La zona extranuclear o nube electrónica y el núcleo atómico. O sea, tiene dos partes. La nube electrónica, que es lo que va alrededor del núcleo, ¿no? Y, obviamente, también tiene el núcleo atómico. El núcleo atómico está en el centro. Ahora, chicos. En la zona extranuclear o nube electrónica, que es lo que vemos acá. Ya. En la zona extranuclear o nube electrónica, ¿qué vamos a encontrar? Pues, ahí encontramos los electrones. En la nube electrónica, encontramos los electrones. ¿Qué carga tienen los electrones? Los electrones tienen carga negativa. ¿Ok? Electrones tienen carga negativa. Justamente, mira, acá vemos la nube y acá esto me representa un electrón. Que está en constante movimiento. Los electrones están en la nube electrónica en movimiento. ¿Y qué carga tienen los electrones? Tienen carga negativa. Perfecto. Ahora, esta parte que veo acá es llamado el núcleo atómico. Ahora, dentro del núcleo atómico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los protones y vamos a encontrar los neutrones. ¿Ok? Ahora, ¿qué carga van a tener los protones? Los protones tienen carga positiva. Vemos acá, los neutrones tienen la carga positiva. Los protones, perdón. Los protones, carga positiva. Y los neutrones no tienen carga. ¿Ok? A ver. Los protones tienen la carga positiva y los neutrones no tienen carga. Y vemos acá en la parte del núcleo. ¿Ok, chicos? En la parte del núcleo vamos a encontrar protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Justamente lo que yo visualizo acá me representa un protón, carga negativa. Y este que veo acá es un neutrón que no tiene ni carga. No tiene carga ni negativa ni positiva. Es sin carga. Entonces, chicos, eso es sencillo lo que tenemos que saber. Que en la nube electrónica encontramos electrones y que en el núcleo atómico encontramos protones y neutrones. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? A ver. ¿Me confirman, chicos? ¿Me confirman, muchachos? ¿Estamos bien ahí? Vamos. Confirmen, por favor. Vamos, chicos. Chicos, ¿están ahí? ¿Estamos bien o no se está entendiendo? Hablen, por favor, o escriban. Para poder avanzar. A ver. En el chat. Sí, todo bien. Muy bien, chicos. Perfecto. Continuamos, entonces. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar. No hay ningún problema. A ver, ahora vamos a ver algo importantísimo, ¿ya? Y préstame toda la atención posible. Que es la notación atómica. ¿Ok? La notación atómica. Chicos, la notación atómica es lo siguiente, mira. La forma en la que yo voy a representar un átomo neutro, como dice acá, un átomo neutro, es de la siguiente manera. Mira, acá está el elemento. En esta parte que está acá, como bien indica la flechita, voy a encontrar yo el número de masa. ¿Ok? Ahí yo voy a encontrar el número de masa. Ahí está. El número de masa. Oye, profesor, ¿y qué cosa es el número de masa? Pues, chicos, simplemente el número de masa viene a ser la suma del número de protones con el número de neutrones. ¿Ok? El número de masa simplemente viene a ser la suma del número de protones más el número de neutrones. Y mira, justamente lo tenemos en esta parte, ¿no? Acá está la suma, ¿ve? Número de protones más número de neutrones. ¿Ok? Eso viene a ser el número de masa. Así de simple. Número de masa es protones más neutrones. En esta parte que está acá, que yo veo el Z, este va a ser el llamado, este va a ser el llamado número atómico. Ese es el número atómico. ¿Ok? Profesor, ¿y qué cosa es el número atómico? Pues, chicos, el número atómico viene a ser el número de protones. El número atómico viene a ser el número de protones. ¿Ya? Número atómico viene a ser el número de protones. Muy bien. Y esta parte que yo veo acá, esta parte que yo veo acá, el N, ¿ya? Tengo neutrones, que es el N, este Z es el número atómico. ¿Pero qué cosa es el número atómico? Pues, el número atómico también es el número de protones. Es lo mismo. Acá está B. Acá está. ¿Ok? Ahora, Z más N, o sea, protones más neutrones, me da el A. ¿Y el A qué cosa es? El número de masa. ¿De dónde sale? De la suma de protones más la suma de neutrones. A ver, profesor, vamos a ver. Por ejemplo. Si yo tengo acá un elemento cualquiera, y yo voy a poner que tiene 20 neutrones, voy a poner que tiene 40 de número atómico, ¿ya? 40 de número atómico, o también podemos decir que es el número de protones, porque es lo mismo. Chicos, si tiene 40 protones y 20 neutrones, una pregunta sencillaza, ¿cuánto va a ser el número de masa? ¿Cuánto viene a ser el número de masa? A ver, ¿cuánto es el número de masa? Verifico en esta parte. ¿Cuánto? ¿Cuánto, chicos? 60. ¿Cuánto? 60, ¿no? ¿Por qué, profesor? Verifico en esta parte que está acá. Muy bien, 60. Me dice Araceli. Va a ser 60. Muy bien. Es 60. ¿Por qué, profe? Porque el número de masa, que es esta, mira, acá está el A, es el número de masa, pues proviene del número de protones, que es 40, más el número de neutrones, que es 20. ¿Ok? Y 40 más 20, 40, que es protones, más este 20, que es neutrones, me da 60, y este 60 es el número de masa. Acá está la formulita, ¿ve? Número de masa, que es el A, es igual al número atómico, que es lo mismo número de protones, más los neutrones. O sea, la suma de estos dos. ¿Ok? A ver, otro ejemplo por acá. Otro ejemplito. Yo tengo un elemento cualquiera, y yo digo que acá el número de masa va a ser 20, el número de protones va a ser 15. Una pregunta, chicos. ¿Cuántos neutrones tendrá este elemento? 5. 5, perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué va a ser 5, profe? ¿Por qué? No entiendo. Va a ser 5, porque lo que está acá es los protones, ¿sí o no? Ya. Ahora, protones más los neutrones que debería de ir acá, tenía que darme 20, ¿sí o no? ¿Por qué, profe? Porque protones más neutrones me da el número de masa, y el número de masa es 20. Por lo tanto, 15 más cuánto me da 20? Más 5. Es por eso que el número de neutrones es 5. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. No olvides, por favor, hasta el momento lo que vamos viendo, que el número atómico, que es la parte que está acá, el número atómico, es lo mismo que decir número de protones. ¿Ok? Chicos, el número atómico dice, nos indica el número de protones existente en el núcleo del átomo. Ah, ya, chévere, como te dije, ¿no? Número atómico, que es el Z, es lo mismo que el número de protones. Acá está, mira, Z es igual al número de protones, representa lo mismo, está acá. Ahora, acá hay una propiedad, por así decirlo, mira, para átomos neutros, para átomos neutros se cumple lo siguiente. Esto que está acá, el famoso pez, profe, que sí, como así, profe, mira, cuando el átomo es neutro, o sea, no tiene carga, te van a decir es un átomo neutro, o si te dicen simplemente átomo, se asume que es un átomo neutro, se cumple lo siguiente, chicos. Primero, lo que ya sabemos, que el número de protones es igual al Z, ¿sí o no? Ya, protones es igual a Z, ¿y qué cosa es el Z? El número atómico. Protones es lo mismo que decir el número atómico, ¿ya? Pero también vamos a decir que el número de protones es igual al número de electrones, ¿ok? Es igual al número de electrones, y esto a su vez es igual, ¿ya? Esto a su vez, chicos, por acá, esto a su vez va a ser igual, va a ser igual al Z, por eso es que se llama el famoso pez, ¿ok? ¿Por qué, profe? Porque el número de protones es igual al número de electrones, y es igual al Z, que es el número atómico. ¿Cuándo? Cuando es un átomo neutro, o simplemente nos indican un átomo. Cuando nos digan simplemente un átomo, pues se asume que me están hablando de un átomo neutro, ¿ok? Se cumple esto de acá, es por eso que le llamamos el famoso pez, ¿no? Pez. El número de protones es igual al número de electrones, y es igual al número atómico. ¿Cuándo se cumple eso? Pues cuando me están hablando de átomos neutros, o simplemente te dicen átomo, ¿no? Cuando no te digan que tiene carga, nada que ver, se cumple esto, el famoso pez. Protones igual a electrones, igual al número atómico. A ver, profe, mira por acá, vamos a ver un ejemplito, ¿ya? Chicos, yo tengo este elemento, ¿ya? Yo tengo este elemento, y yo digo que acá tiene 40, ¿ya? Y acá tiene 2. ¿Cuánto es su número de masa? Ojo, ¿ah? Número de masa, no número atómico, sino número de masa. Vamos, chicos. ¿Cuánto es su número de masa, por favor? 4, 2, profe. 42, muy bien. Muy bien, es 42. Muy bien, es 42. ¿Ok? El número de masa viene a ser protones más neutrones, 40 más 2, 42. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es su número atómico? ¿Cuánto es su número atómico? 40. Muy bien, su número atómico es 40, pues porque el número atómico es lo mismo que el número de protones. Por lo tanto, es 40. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuántos electrones tendrá este elemento? ¿Cuántos electrones tendrá? Vamos, chicos. ¿Cuántos electrones tendrá este elemento? Electrones, electrones. Pues, tengo que aplicar el famoso PES. El número de protones, que es igual al número atómico, que es igual a 40 en este caso, es lo mismo que el número de electrones. Por lo tanto, yo voy a decir que el número de electrones que tiene este elemento viene a ser 40. El número de electrones que tiene ese elemento viene a ser 40. ¿Ok? No te olvides, el famoso PES. Protones igual a electrones igual al número atómico. Eso se va a cumplir. ¿Estamos bien? Listo. A ver. Vamos a ver por acá. Vamos a tocar brevemente el número de masa, porque ya hemos hablado de ello. El número de masa, que es el A, chicos. El A, representado por el A. Indica el número de neuclones del átomo, ¿no? ¿Qué cosas son los neuclones? Las partículas que están dentro del núcleo. ¿Cuáles son los neuclones? El protón y el neutrón. Cuando te digan nucleón, asume, ¿no? Nucleón. ¿De qué palabra viene? De núcleo. Los neuclones son las partículas que se encuentran en el núcleo. ¿Y qué encuentro yo en el núcleo? Pues protones y neutrones. Los electrones se encuentran en la nube electrónica. No se encuentran en el núcleo. ¿Ok? Entonces, el número de masa es protones más neutrones, que es lo mismo que decir el Z más el N, ¿no? Es lo mismo. ¿Ok, chicos? A ver. Hasta ahí, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió, chicos? A ver, me confirman, por favor. Profe, todo claro. Sí, profe, profe. Ya. A ver, chicos, muy bien. Bacán. Ahora vamos a ver un pequeño video que nos da un resumen de lo que estamos viendo. ¿Ok? Un pequeño resumen acerca de lo que estamos viendo hasta ahora. Voy a pedir que estén atentos al video, por favor, para que puedan comprender con medio claridad. A ver, un momento, por favor. A ver, un momento, por favor. Ya. A ver, chicos. Ya. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya, ma, escucha. Se escucha, pero... Sí. Sí se escucha. Ya. Ya, a ver, vamos a continuar. Los átomos son las partículas que constituyen la materia. Existen muchos tipos distintos de átomos, pero todos tienen algo en común. Están formados por tres partículas subatómicas. Los protones, que tienen carga positiva. Los electrones, que tienen carga negativa. Y los neutrones, que no poseen ninguna carga. En cada átomo, los protones y los neutrones se posicionan en el núcleo, el cual se ubica en el centro, mientras que los electrones están continuamente desplazándose y girando alrededor del núcleo, en lo que llamamos la corteza. Existen muchos tipos de átomos diferentes. Cada uno posee una cantidad distinta de protones, electrones y neutrones. Para representarlos y diferenciarlos, se utilizan letras y dos números, el número másico y el número atómico. Veamos de qué se trata. La letra X es el símbolo del elemento químico. La letra A es el número másico. Y la letra Z es el número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones que posee el átomo, mientras que el número másico indica la cantidad de protones más neutrones que tiene el átomo en su núcleo. Veamos un ejemplo. Como dijimos, las letras Na indican el nombre del elemento químico, que en este caso es el sodio. Z, el número atómico, es 11. Esto nos indica que el sodio tiene 11 protones. Al ser un átomo neutro, posee el mismo número de protones que de electrones. Esto significa que tiene también 11 electrones. Si vemos el número másico A y conocemos el número de protones, podemos calcular el número de neutrones. ¿Cómo? Restando. A menos Z igual el número de neutrones. 23 menos 11 igual 12 neutrones. Entonces, un átomo de sodio está formado por 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Muy bien, chicos. Muy bien. Es un video breve que más o menos proyecta o explica, o explica, a ver, más o menos explica acerca de lo que hemos estado hablando nosotros, ¿ok? Ok, chicos, a ver. Entonces, en resumen, hemos dicho que el átomo ya tiene dos partes. La nube electrónica o corteza, como lo llaman en el video, que es lo mismo. Y el núcleo atómico. Dentro del núcleo encontramos protones y neutrones. Y en la nube electrónica vamos a encontrar los electrones, ¿ok? A ver, chicos. Como había mencionado el video, en esta parte que está acá, esta letra que habíamos descifrado en los ejemplos con la letra E, nos va a indicar el elemento, ¿no? El elemento. Por ejemplo, en esta parte es el sodio, ¿no? Na viene a ser un átomo del sodio. ¿Ok? Un átomo de calcio. Ahora, de cada uno de estos átomos vamos a completar este cuadro. ¿Ok? A ver, chicos. El A. De este átomo, ¿cuánto viene a ser el A? O sea, ¿qué cosa es el A? El número de masa, ¿no? ¿Cuánto es el número de masa, chicos? 23. Muy bien. 23. Porque el número de masa es lo que está en esta parte, ¿no? Que es el A. ¿Cuánto es su número atómico, chicos? El número atómico. 11. El número atómico viene a ser 11. Muy bien. Porque es lo que está en esta parte inferior. ¿Cuántos protones va a tener, chicos? ¿Cuántos protones? 12. ¿12? Protones, protones. Protones. Recuerda lo siguiente. El pez, protones, es igual a electrones y es igual al número atómico. Si su número atómico es 11, muy bien. Sus protones va a ser 11 también. ¿Y cuántos electrones va a tener? También va a tener 11 electrones. ¿Ok? ¿Y cuántos neutrones va a tener? 12. Los neutrones sí son 12. Profe, ¿por qué son 12? Porque recuerda lo siguiente. Que el número atómico o número de protones más el número de neutrones debe ser igual al número de masa que en este caso es 23. 11 más 12, 23. Y se cumple. ¿Ok, chicos? Ahora, miren, les voy a explicar algo. ¿Por qué se dice que el número de protones es igual al número de electrones en un átomo que no tiene carga? ¿Ya? En un átomo que no tiene carga. Porque, chicos, un átomo va a ser neutro cuando su carga positiva y su carga negativa está en equilibrio. O sea, son iguales. Es por eso que se dice que un átomo neutro, ¿ya? En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. ¿Por qué? Porque como es un átomo neutro, o sea, no tiene carga, debe de estar en equilibrio tanto su carga positiva y su carga negativa. Y para que estén en equilibrio, tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Por ejemplo, chicos, ¿qué pasaría si la carga del átomo, la carga positiva que es los protones, es mayor a la carga negativa que es los electrones? O sea, no son iguales. El protón es mayor, lo positivo es mayor. Quiere decir que ese átomo va a tener una carga positiva, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si los electrones es mayor? O sea, la carga negativa es mayor. Pues se va a decir que ese átomo tiene una carga negativa. ¿Ok? Carga negativa y carga positiva. ¿Estamos bien? Ahora, el número de protones nunca cambia para un átomo. El número de protones, chicos, siempre va a ser lo mismo. O sea, siempre protones y número atómico siempre van a ser iguales. Pero, ¿sabes qué cosa si va a cambiar el número de electrones? ¿Tú has escuchado que algunos, alguna materia pierden electrones o no? Por ejemplo, si se oxida un fierro, dejamos en nuestra azotea el fierro de la columna, por ejemplo. Todo descubierto, empieza a llover, pasan los años, la intemperie, el sol, todo. Ese fierro se empieza, ¿qué cosa? A oxidar. ¿Ok? Chicos, si sabes qué pasa químicamente en la oxidación, se pierden electrones. O sea, para que un metal se esté oxidando es porque está perdiendo electrones. Lo que va a cambiar es el número de electrones, pero nunca cambia el número de protones. ¿Ok? Eso lo vamos a ver luego, pero más o menos para que entiendas a qué nos referimos con átomo neutro. O sea, si es un átomo neutro, quiere decir que su carga positiva y su carga negativa deben de estar en equilibrio. Para que estén en equilibrio, protones y neutrones deben de ser iguales. Muy bien. A ver, chicos, continuamos por acá. ¿Cuál va a ser el número de masa de este elemento? 40. Muy bien, es 40. El número de protones, ¿cuánto será? Vamos. 20. 20, ¿sí o no? Bueno, el número de, perdón, este era el número atómico, que es lo mismo que el número de protones, ¿no? También acaba de ser 20. ¿Cuántos electrones? Profe, también es 20 por el famoso PES. Protones, electrones y número atómico son lo mismo para un elemento neutro. ¿Y cuánto será sus neutrones? 20 también. 20 también. Oye, profe, ¿qué todos son iguales? No, en este caso, no es una coincidencia. ¿Por qué es 20? Porque el número atómico o número de protones, que es 20, más los neutrones que debería de ir acá, me debe dar el número de masa, que es 40. Si ya tengo 20, ¿cuánto falta? 20, para que sea 40. ¿Ok, chicos? Y por último, y por último, esta parte que está acá. ¿Cuánto es su número de masa? Pues su número de masa es 75. Perfecto. ¿Cuánto será el número atómico? 35. Muy bien, 35. El número de protones, también 35, por el famoso PES. El número de neutrones, también 35. Oye, ¿cuántos neutrones? ¿Cuántos neutrones? 40. 40. 40. 40 neutrones. ¿Por qué? 35 más 40 para que me dé 75. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, eso era lo que nosotros teníamos que manejar, ¿no? Diferenciar. Acá hay otro ejercicio parecido. ¿Ya? A ver. Vamos a empezar con algunas preguntitas. Vamos a marcar algunas preguntitas. La pregunta, por ejemplo, la pregunta número 2. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 2? Chicos, las partículas, las partículas fundamentales, fundamentales del átomo son. Las partículas fundamentales del átomo son, me dice. ¿Cuáles serán las partículas fundamentales del átomo? Pues, chicos, las partículas fundamentales del átomo son las partículas de tanto que hemos estado hablando de ellos. ¿Cuál es, profe? Neutrones, protones y electrones. Neutrones, protones y electrones. ¿Ok? Esas son las partículas fundamentales del átomo. Pero, ¿sabes qué? Dentro de ello, chicos, dentro de ello, a los protones y neutrones se les conoce como nucleones. ¿Por qué como nucleones? Porque están dentro del núcleo. ¿Ok? Mira, partículas fundamentales son neutrones, protones y electrones. Esas son las partículas fundamentales. Neutrones, protones y electrones. ¿Ya? Partículas fundamentales son los tres. Pero los neutrones y protones son los llamados nucleones. ¿Por qué son llamados nucleones? Pues, simplemente porque se encuentran dentro del núcleo del átomo. Sencillo. ¿Ok? A ver, seguimos por acá. Siguiente pregunta, chicos. A ver, la número tres. A ver, ¿quién puede responder la número tres? A ver, a ver. La B. ¿La cuál? A ver, me dice muy bien la B, me dicen. El núcleo de un átomo puede contener. Chicos, el núcleo de un átomo puede contener. Lo que puede contener el núcleo es, ¿qué cosa? Neutrones y protones, ¿no? Eso es lo que está dentro del núcleo. Oye, ¿y los electrones dónde se encuentran? Vamos, chicos. ¿Los electrones dónde se encuentran? Profe, en esa partecita que me he olvidado el nombre. En la nube electrónica. ¿Ok? En la corteza o nube electrónica. ¿Ya? Ahí se encuentran los electrones. Dentro del núcleo solamente se encuentran neutrones y protones. Los electrones están fuera del núcleo, en la corteza o nube electrónica. Muy bien. Continuamos entonces. Acá sería la clave la C, acá sería la clave la B. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Ya. Por ejemplo, esta pregunta número 7, que está en esta parte, chicos. La pregunta número 7 me dice, esta pregunta que está por acá. Indicar la especie química que posee mayor número de masa. ¿Cuál es la que posee mayor número de masa? Vamos, chicos. ¿Cuál es la que posee mayor número de masa? El número de masa es lo que está en la parte superior, pues, ¿no? Es el A. Chicos, sin miedo. El A. ¿Quién tiene mayor A? Acá tiene 40 como número de masa. Acá tiene 35. Acá tiene 31. Acá tiene 32. Y acá tiene 7. Por lo tanto, la especie química que posee mayor número de masa es esta que está acá. El calcio. Tiene 40. ¿Ok? 40 de número de masa. La clave sería la A. ¿Ok? La clave sería la A. Perfecto. Así de simple, chicos. Número de masa, recuerda, es lo que va en la parte superior. El A. A ver, la número 6. Me dice, si un elemento presenta 36 protones, hallar el Z. Si un elemento presenta 36 protones, me piden hallar el Z. ¿Cuánto vale el Z, chicos? Si tiene 36 protones. Vamos. 36 también, ¿no? Pues, también 36. Así de simple. También es 36. ¿Por qué? Por el famoso PES, ¿no? El número de protones es igual al número de electrones y es igual al número atómico. Quiere decir que este elemento también presenta 36 electrones. ¿Ok? También presenta 36 electrones. Muy bien. Esa sería la respuesta, ¿no? La respuesta sería la B. A ver, vamos a continuar por acá. A ver. En esta parte que está acá. A ver, este ejercicio. El número 8, 9. A ver. Ya. Empezamos con el ejercicio número 8 que está en esta parte. ¿Ok? El ejercicio número 8 que está en esta parte. El ejercicio 8. Ok. Me dice. En la siguiente especie, tengo 44 y 21. Ojo, ah. Hallar el número de protones. Chicos, un problema muy fácil. Muy fácil. ¿Cuál es el número de protones? Pues, profesor. Muy bien. El número de protones es lo mismo que el número atómico. Y eso es 21, profesor. Es 21. ¿Ok? 21. Muy bien. 21. Ok. La clave es 21. Listo. A ver. La número 9 me dice. En la siguiente especie, que es del aluminio, hallar el número de neutrones. Chicos, ¿cuántos neutrones tiene esa especie? 13. Neutrones, ¿ah? Me habla de neutrones, ojo. ¿Cuántos neutrones me dice? Neutrones. No me dice protones. ¿Cuántos neutrones tiene esa especie química, chicos? 40. ¿40? Neutrones, chicos. Neutrones, neutrones. A ver, tengo una respuesta en el chat. Muy bien. 14. 14, chicos. Es 14. Profe, ¿por qué? Profe, ¿qué está pasando? Mira acá. Oye, ¿neutrones dónde iba? Es así, mira. Acaba el número de masa. Acaba el número atómico, que es protones, que es lo mismo. Y acaba el número de neutrones. Y recuerda que el número de protones, o el Z, más el N, ¿qué te da? El ácido, ¿no? El Z más el N te da el A. Ahora, si tú tienes A27, tienes protones 13, ¿cuántos neutrones debe de tener? Debe tener 14 neutrones. ¿Por qué, profe? Porque 13, que es número de protones, más 14, que sería el número de neutrones, me va a dar 27, que es el número de masa. Esa es una propiedad. Número de masa es igual a protones más neutrones, ¿ok? Eso se cumple. Por lo tanto, me dice, hallar el número de neutrones. Neutrones es 14, ¿ok? Neutrones es 14. El que va acá, a ver, voy a poner acá. El que va acá, este Z más este N, me tiene que dar el, que es el número de masa. No el más el, no. El que va acá más el que va acá, me debe dar el número de masa. ¿Ok? Por lo tanto, en este ejercicio, la respuesta sería la C, que sería 14. Esa sería la respuesta. No te olvides. A ver, vamos a continuar por acá. Ejercicio número 10, a ver, ejercicio número 10, chicos. El ejercicio número 10. Mira qué me dice. Un átomo presenta 90, ya, A igual a 90. ¿Qué cosa era el A? ¿Qué cosa era el A, chicos? ¿O qué cosa es el A? Neutrón. ¿El A es neutrones? Es masa. Muy bien, es el número de masa, ¿no? El A es el número de masa, me dice. Si el número de neutrones es el doble que el número atómico, determinar el Z. ¿Qué cosa era el Z? Pues el Z es el número atómico, ¿no? Me pide determinar el número atómico o número de protones, que es lo mismo. ¿Ok? A ver, chicos. Yo tengo un elemento, me dice este problema, que yo lo voy a poner acá, cuyo número de masa es 90. O sea, lo que va acá arriba es 90. Eso es lo que yo tengo. Me dice, si el número de neutrones es el doble que el número atómico. Oye, quiere decir que el número de neutrones es el doble. O sea, si yo acá pongo X, ¿ya? Este es mi número atómico, ¿sí o no? Este es número atómico o es número de protones o también número de electrones. ¿Ok? Este X es número atómico, número de protones o número de electrones. Es lo mismo. ¿Ok? Ahora, mira. Dice que el número de neutrones es el doble que el número atómico. Si yo pongo que el número atómico es X, si yo pongo que el número atómico es X, ¿cuántos neutrones va a tener? ¿Cuántos neutrones? El doble, me dice, ¿no? El doble. Entonces, si es X, acá va a ser, ¿qué cosa, chicos? 2X. ¿Estamos bien? Si el número de masa es 90, me dice, si el número de neutrones es el doble que el número atómico. El número atómico, yo le estoy poniendo X. El número de neutrones tiene que ser el doble. O sea, si él es X, este va a ser 2X. ¿Ok? 2X. Ahora, chicos, nosotros tenemos una formulita que nos dice lo siguiente, ¿no? Que el número de masa, que es el A, es igual al número de protones o número atómico, que es Z, más el número de neutrones. Esa es la formulita que nosotros conocemos. ¿Ok? Esa es mi formulita. Ahora, ¿el A cuánto vale, chicos? Por acá. ¿El A cuánto vale? El A vale 90, ¿sí? 90 va a ser igual, entonces, al Z. ¿Cuánto es el Z? ¿Cuánto es el Z? El Z es X, que es número atómico o número de protones. Más el número de neutrones. ¿Cuánto es el número de neutrones? Ahí yo visualizo que es 2X. Quiere decir, chicos, que ese 90 va a ser igual a X más 2X, que sería 3X. ¿Ok? 3X. Chicos, por lo tanto, ¿cuánto vale la X? X me va a quedar que es igual a 30, ¿no? X va a ser igual a 30. Y esto que está acá sería el número atómico, ¿no? Porque X es igual al número atómico. ¿Ya? Este es el número atómico o número de protones o número de electrones. Es lo mismo. ¿Qué hemos aplicado? Esta formulita que ya sabemos. Que el número de masa, que es este 90, es el número atómico o número de protones o número de electrones, que está en esta parte que está acá, más el número de neutrones que está acá. ¿Ok? Más el número de neutrones que está ahí. ¿Qué me pide, ah? Me pide determinar el Z, o sea, me pide determinar el número atómico, o sea, el número de protones. ¿Cuánto es X y cuánto vale X? 30. Por lo tanto, chicos, la respuesta a este ejercicio sería la seno, que es 30. La C, que es 30. A ver, chicos, ¿se comprendió? ¿Se comprendió, chicos? Muy bien. 30 es el número atómico. Oye, una pregunta. ¿Y cuántos neutrones tiene? 60. Muy bien, tiene 60 neutrones. A ver. Esto voy a guardar para luego compartir. Muy bien, tiene 60 neutrones. ¿Ok? 60 neutrones. Muy bien, chicos. ¿Se ha entendido lo que estamos desarrollando? ¿Se ha entendido lo que estamos desarrollando? ¡Gracias!